Mi nombre es José Asunción Espínola Esteche, origen de Pastoreo. Nací en esta casita que realmente tengo de fondo. Ese es mi origen, como siempre digo, es el origen mío. Por eso todos los días entro en la oficina y le miro siempre a mi casita de donde me vine. Soy el tercero de los hermanos, de entre los 11, hijo de doña Lidia Esteche, don Leonio Espínola. Joseph creció en una casa campestre ubicada en Pastoreo Caguazú, donde a su corta edad heredó de sus padres la responsabilidad y el sacrificio al trabajo de campo. La chacra era el lugar donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud, ya que los 11 hermanos y sus padres dependían de lo que podían producir de la tierra. Soy de una familia muy humilde, de origen campesino. Unandí, como dice la gente. Mi primer zapato me puse a los 13 años. Yo de los 5 o 6 años empecé a vender leche, cuando podía llevar un litro de leche y llevar leche. Vendía piña, melón, sandía, todo era nuestra producción. Venía y amanecía en los mercados, traía 10 bolsas de piña y en los mercados 4, mercados de abasto. Realmente yo iba en el mercado de Coronel Oviedo, de Caguazú y también era el famoso rollero. En ese tiempo me tocó a mí, yo llevaba el rollo con dos yuntas de buey y tranquilamente entraba en el monte y yo solito alzaba con la alza prima y eso. El estudio siempre fue prioridad para la familia, aunque llegar a la escuela se convertía en toda una sala. Estudiábamos, eso sí, íbamos a la escuela, al colegio y para irnos a la escuela generalmente nos fijábamos por el famoso avión a chorro que cruzaba encima de la chacra y con eso nosotros nos guiábamos para irnos a la escuela, porque teníamos que caminar 7 kilómetros. Ustedes se imaginan caminar todos los días, veníamos a la escuela para la tarde y nos íbamos a la tardecita, anoche llegábamos a la casa. Tras culminar sus estudios secundarios, decidió partir rumbo a Asunción. No tenía experiencia en ningún trabajo fuera de la huerta, pero contaba con un capital inmenso, el optimismo, que poco a poco lo ayudaría a hacerse camino. Varios fueron los oficios a los que se tuvo que dedicar antes de descubrir el don que estaba en sus manos. De venida se me quitó mi billetera y me quedé en la terminal sin ningún guaraní. Era un sufrimiento, pero traje, me acuerdo que traje 36 huevos caseros y 3 panes de queso. Esa peada de ayuda, es famoso para empezar ayudante al bañil, empecé ayudante al bañil. Estuve 22 días en la seccional, la sub 6, me acuerdo que viví un poquito de tiempo y de ahí en la panadería me fui y me ofrecí. Entonces empecé en la panadería, trabajé 3 años en cuadra en panaderos y de ahí estudié electricidad, me recibí electricista de la panadería. Un día me corrió toda la corriente, me tiró por la pared y después ahí una tía me hizo la liga para que yo estudiara peluquería. Luego de un percance que pareciera ser cómplice del destino, Josep decidió estudiar peluquería. Tres meses después participó de un campeonato nacional en Guarambaré, donde presentó el peinado Cleopatria alzándose con el primer puesto del concurso. Finalmente logró trabajar en un conocido salón de belleza de la época, pero no en su profesión, sino como limpiador. El primer tiempo puse los BUD y los ruleros y un día yo me pregunté, pero será que es lo que yo hago acá, será que esto es para mí, la profesión. Me dijo la profesora que seguro que vos no agarrabas alguna vez la tijera del peinado, no, nunca, la primera vez. Entonces vas a ser un excelente peluquero. Y me tocó irme el domingo a un campeonato nacional y me fui al campeonato nacional y le he visto a los peluqueros, parecía que cortaba sin ganas. Y yo dije, no, acá voy a ser ingeniero en cabello. Los recuerdos aún quedan intactos de los duros momentos que le tocó vivir, pero los valores, como el de la disciplina y la entrega al trabajo inculcado por sus padres, lo han impulsado a salir adelante. Es muy difícil muchas veces llegar a esta distancia, de acordarte cuando yo sufrí mucho en el campo. Y muchas veces me toca, me toca mucho acordarme mi pasado muchas veces. Y también, cuando vine recién, también eran los máximos, al mediodía comer tortillitas y eso, o un medio sollo, un medio locro que poder pagar. Fue un momento muy difícil en la carrera mía. Hoy día, gracias a Dios, estoy superando. Hoy día, gracias a esta aprobación, a esa vocación que Dios me dio, le quité a toda mi familia detrás mío. Conmigo están trabajando, a los diez hermanos le quité detrás mío. Mi papá y mi mamá hoy día trabajan en la panadería. La panadería, esa panadería que justamente yo trabajé, hoy día todos mis compañeros de la panadería trabajan con papá y mamá. Y yo les regalé, compré a sí mismo y les regalé a papá y mamá esa panadería. Porque el papá es mi espejo, mi mamá también es mi espejo de vida. Ellos nos han enseñado los principios, los valores humanos. Y lo que siempre estoy haciendo es seguir los pasos de papá y mamá, que son gente que luchó toda su vida. El 21 de julio de 1991, alquiló un pequeño salón de 3x3, ubicado frente a la terminal de Omnibus. No tenía ni siquiera muebles para su local, por lo que se valió de la bondad de una compañera de estudio, que le prestó un espejo, un lavatorio de madera y una silla. Y con lo poco que tenía, compró cal y pintó todo el local de blanco. Y empecé un 3x3, el mismo local de la terminal. Un 3x3 que realmente, y después con el correo de tiempo hice el famoso salón chorizo. Eran 11 salones independientes, yo estaba en uno y abría el medio, pasaba en el segundo, después dos años el tercero, después tres años el... Así me iba cada año prácticamente, iba agarrando y iba agarrando, y agarré los 11 salones. 18 años de trabajo abnegado le permitieron a Josep ampliar sus sueños. Poco a poco, lujosos salones fueron abriéndose en distintos puntos de la capital e interior del país, que en la actualidad albergan a más de 600 funcionarios. Le digo a los jóvenes que nada es imposible en la vida, todo es posible en la vida. La adversidad se vence con disciplina, con trabajo, con humildad y sacrificándose en la vida. No crea que en la vida es fácil, todo es difícil. Hoy día, como siempre digo, el éxito de la persona es... No es porque tiene la mejor peluquería, la mejor camioneta, la mejor casa ni nada. El hombre exitoso yo siempre considero a aquella persona que deja algo en la vida. No tenemos que dejar el Paraguay de así nomás, pecha nomás, que quieran la vida. Y tenemos que dejar más jóvenes el alcohol. Muchas veces yo me voy y me toca ir viajar ya al interior las 4, las 5 y le veo a los jóvenes saliendo a las discos. Así no se construye un país, así no se construyen los pueblos. Los pueblos se construyen un país. Este país necesita de jóvenes trabajadores dedicados con disciplina para salir adelante. Los pueblos se construyen un país, así no se construyen los pueblos. Los pueblos se construyen un país, así no se construyen los pueblos.